Poniéndose de acuerdo con Prieto, se marca por fuera, se la repitió, se escapa la pelota, viene para la goma, el corredor y Matanzas todavía vive. De manera inesperada llega la victoria 100 de Noel Vigentensa en series nacionales, le ganan el juego a Lázaro Blanco. Todavía hay vida para los cocodrilos de manera inesperada, juego tenso, Granma se mantiene con ventaja, los salazanes siguen delante, pero todavía queda historia en una tremenda post temporada, la 60 serie no se definirá todavía en este partido. Bueno así es la pelota y tanto que había peleado por su victoria 100 intensa, no lo había conseguido, viene aquí, tira un inning y le llega la victoria 100 y saldrá, será el abridor seguramente del próximo juego. Sí, lo está disfrutando, le costó llegar, pero así es el béisbol, además se define de una manera increíble esto. Y ya hablábamos de los peloteros que han llegado a 100 victorias en post temporada y realmente son emblemáticos, de los grandes lanzadores. Y ha logrado llegar aquí con un pelotero que ha jugado con muchos equipos, fue campeón con Granma. Por Mari y Freda, Contreras y Freddy. Exacto, son de los grandes, grandes lanzadores, pero miren ustedes de qué manera se define el juego, creo que era lo menos esperado, están disfrutándolo y de qué manera ahí en el terreno lo cargaron, ha sido realmente una situación en la que parecía que Granma podía aprovechar, pero el béisbol va y viene, le da oportunidades a uno y a otro y en definitiva los cocodrilos siguen con vida. Seguramente ahora es una motivación adicional para Intensa salir en el próximo juego como abridor, porque además prácticamente no lanzó. Es el abridor del otro juego. Exacto, y no lanzó mucho, pero no hay dudas que es un respiro, por eso decía Carlos Martín, tenemos estos 3-1 pero hay que ganar el cuarto, no podemos subestimar a un equipo que el año pasado llegó a lo más alto. Pero el béisbol tan impredecible siempre, imagínense en una situación como esta, tenía el bateador incluso en dos strikes sin bola y entierra esta pelota y se escapa la pelota y bueno así se definió. Intensa que por cierto ha ganado.